Buenas amigos, aquí les quiero dejar mi canal Eddie Soto, suscríbanse, este canal va a ser algo creativo, algo dinámico, me pueden comentar lo que quieren que yo haga, déjenme sus comentarios, sus likes, suscríbanse, compártanle este video a otros, que otras personas sean bendecidos con este canal, Dios te bendiga y recuerde, Jesús es el Señor, bendiciones. Gracias.